Hola, saludos. Estamos en la plaza de la iglesia de Mayena de la Jarape y vengo a traer la primera entrega de unas sesiones que se llaman Teléfonos Descompuestos, Desmontando Cuentos Pallos. Y aquí en las pacharras de la iglesia vemos uno de los símbolos, ¿no? Donde está la paloma blanca, está Yeshua, y está el simbolismo del tetragramatón, de un tetraedro, de un hombre superior, ¿no? Y le llamamos así del tetragramatón por cómo es la historia y por cómo son los manuscritos más últimos que se referían así a esa fuerza de la fuente. Y vemos que evidentemente con su triángulo representado en la cabeza, pues están estos símbolos aquí, que nos son útiles para lo que venimos a exponer. Vengo a hablaros de un juego infantil, pero que lo juegan adolescentes, adultos, lo juegan junto a cualquiera. Y es un juego que se llama aquí, en mi pieza, el juego del teléfono. Pero que curiosamente el juego tiene muchísimos nombres según en cada lugar, pero sí que está presente en muchísimas culturas, en muchísimas culturas está presente el juego. Y, por ejemplo, con el juego del teléfono es como se conoce aquí en la ciudad de Sevilla, aunque también se le conoce con otros nombres. En Francia se le llama teléfono árabe, teléfono árabe. En Inglaterra, Chinese whispers, susurros chinos, susurros chinos. En Colombia, teléfono roto. En Uruguay y Argentina, teléfono descompuesto. En Costa Rica, teléfono chocho. En Perú, teléfono malogrado. En Panamá, teléfono hito. En Paraguay, teléfono cortado. Bueno, pues mira, lo primero que me llama la atención es que voy a contar primero en qué consiste el juego. El juego se ponen los chavales en filas, unos sentados en un pollete, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y según el turno que sea de uno, van rotando la fila, ¿no? Pero cuando uno le toca ser primero, inventa una frase, una frase y solo se la puede repetir al compañero en la oreja una sola vez y en un tono flojito, en un susurro. Entonces, el compañero recibe el mensaje y se queda así, como diciendo, a ver, a ver. Y de lo que él interpreta, tiene que devolvérselo al siguiente, así hasta que llega al final. Cuando llega al final, se comparan las dos frases y debido a la distorsión de lo que era y de lo que fue, pues se provoca la catarsis que lleva a la risa, ¿no? Y esa es cuestión, ¿no? Y el caso es que este juego lo vamos a tomar como una alegoría total, como un fundamento de las teorías que se van a hacer expuestas con respecto a lo que es el estudio del iberismo, el estudio de la lengua, la lengua madre, y lo que nosotros vamos a llamar a la sesión de Puntando Cuentos Pallos. Y nada, me llama la atención de que en Francia se le llama teléfono árabe, en Inglaterra teléfono chino. Aquí solo se le conoce el juego del teléfono. Me llama la atención simplemente de que cuando un teléfono no funciona bien, como que se le echa la culpa a otra cultura ajena, ¿no? Y eso como una pequeña derrota, ¿no? Y nada, viene esta fábula, viene esta alegoría para hablar de la distorsión que ha sufrido la historia y la distorsión que ha tenido la lengua madre a lo largo del pasar de los tiempos, ¿no? A veces por la simple dialetización del pasar del tiempo y de las maneras de que siempre estamos intentando los seres humanos expresiones, ¿no? Pero otras veces con malos hábitos, con imposiciones gubernamentales, poniendo lenguas unas sobre otras, fabricando lenguas sumamente artificiales, difíciles y complejas para ser habladas, y ese tipo de cuestiones. Este vídeo está dedicado a la diosa Bere del Uruguay. Que ella, al adquirir esta persona encarnada aquí, entre nosotros, al adquirir su obtenor de conciencia, el cielo le otorga eso, ese título de Dios a Bere, por la comprensión de su descendencia de las Tres Marías. Por lo tanto, ella es una mariana y que, gracias a los diálogos que he tenido con ella, he podido adquirir la información que difundiré en estas sesiones. Os mando un abrazo.